Música Mira, no te metas con mi inteligencia Porque esa beca ha sido un paseo para mi Y va a ser así de fácil obtenerla ¿Sabes? De todas ustedes Tú eres la única que se ríe de todos mis chistes Yo vengo diciéndote Pidiéndote Que nos vayamos dos días solos Que nos escapemos de esta rueda ciudadana Y ya tu novia y su amiguita Que me dejen de seguir Que yo me llego a donde ellas estén Una belleza como la tuya No pasa desapercibida Pues ahora sí van a ver que Nicolás Aquí va a ser un tipo exitoso Yo siempre supe que te ibas a dar la cara por el barrio Nosotros solo queríamos saber algo ¿Si es cierto que Betty tiene novio? ¿Te gustó la fe? No, Ale, claro que no Te amo No, Ale, claro que no Yo... Yo... Yo...